Está aquí Yolanda Orduña Hernández. ¿Quiere pasar, por favor, Yolanda? Acá tenemos un micrófono para visitantes. A ver cuál es la razón de su visita, Yolanda. Ahí está bien, gracias. La razón de la visita es de que estamos festejando su cumpleaños de mi hijo. Nos pidió que lo trajiéramos aquí al programa. ¿Cómo se llama, Yolanda? Este, Oscar. Oscar. ¿Qué edad tiene? 18 años, simple. ¿Y él oye este programa? Lo oye su papá, pero le gusta a él también. Ah, qué bueno, que se vuelve familiar. ¿Y qué le va a decir en su cumpleaños, además? Pues que, no, y gracias a Dios de que Dios me ha dado licencia de que ya cumple 18 años, lo siga viendo. ¿Qué otra cosa, Yolanda? Es que le eche muchas ganas al estudio, que es lo importante ahorita para él. Porque sin sus papás, este, yo creo que no es lo mismo. Y estando con ellos, pues, que salga adelante, pues, más que nada, eso es lo que pido. Mientras más estudia y mejor, más preparado estará para vivir bien. Sí. Porque a esos son a los que seleccionan en una chamba, porque son más efectivos. ¿Y qué le podríamos cantar, Yolanda, para felicitarlo? O sea, él, este, quiere una canción de... ¿Quién dijo? ¿Cuál? Oscar. No hay novedad. No hay novedad. Fuerte. No hay novedad. Más fuerte. No hay novedad. No puedes elevar más la voz. Ahí, ahí, donde estás. No hay novedad. Bueno, ya basta, ahora sí se escuchó. Pues, la que tiene esa canción, casi, casi, ella la hizo popular aquí. ¿Quién es tú? Yo, Mera, Rubía Esmeralda. Y se la dedica a Oscar. De parte de su mamá, Yolanda, y de toda la familia, al llegar a los 18, felices años. No, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como cuando es... Estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor de tu cuerpo. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay... No, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como cuando estabas tú. Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más se devuelve. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. No, no te preocupes por mí, aquí todos igual, como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes, como tú los colocas. Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que me veo, me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos, y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Dieciocho años cumple este chavo. Ya entró a la edad de los adultos, pleno. No, ya debe preocuparse de aquí en adelante por su futuro, su trabajo, su matrimonio, sus hijos. Y ya le va a preocupar la renta, los gastos, el... Al correr de los años te das cuenta que esa ansiedad que tenemos de niños y de adolescentes por ser mayores, lo único que implica es responsabilidades. Sí, tan feliz que eres antes porque tienes a tus pas y más. Nada te preocupa, no sabes si se pagó la luz, si se compró el agua, nada, nada, nada. Solo vivir. Y después se te viene el mundo encima. ¿Qué día nos dijiste que es hoy? Hoy es sábado 14 de mayo del 2016. El primero pasó casi inadvertido, ¿verdad, ahora? Sí. Y después viene el Día de la Madre, que ese sí causó revuelo. Sí, claro. ¿Y cuál nos falta? Pero faltó el primero, luego es el 5 de mayo. Ah, también, una fiesta de una hazaña heroica. Y el 3 de mayo. ¿El Día de la Santa Cruz? Claro. Ah, sí, es verdad. El Día de la Santa Cruz. Y luego el 10 de, perdón, el 10 de mayo, el 15, el Día del Maestro. Y creo que son las fechas más importantes del mes. El 15 de mayo, San Isidro Labrador, ¿qué más? ¿No te sabes ese refrancillo que se refiere al cambio de estación más marcado? Ah, ¿ya entramos al verano? No, eso ya hace rato. No, 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 estamos en primavera, apenas. No, yo digo el del otro año. Ah, sí, ese ya pasó, sí, ya. No, no me sé la frase. ¿No? No. Es muy popular. Bueno, es muy popular, no sé cómo no la conoce. ¿Cómo es, Argelia? No es San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Pero cantadita. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Sí. Y que llueva, que llueva. La virgen de la cueva, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Que los pajarillos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que cae un chaparrón. Antes era muy señalado, Mayo. Sí. De festejos, de conmemoraciones. Y ahora como que ha disminuido ese hábito fiestero. Oye, es que lástima que ya el primero de mayo ya pasó así nada más. Ya antes me acuerdo que la marcha de los trabajadores, pues el Zócalo se cerraba, toda la gente para allá y para acá. Yo iba, yo estuve yendo algún tiempo cuando trabajaba en una compañía a marchar. El primero de mayo nos daban nuestra camisa, nuestra ropa y era nada. A mí me tocó también. Los sindicatos que nos agrupaban, nos llevaban. Pero es que eso era algo preparado por el gobierno para que todo mundo le aplaudiera y le dijera que estaba haciendo bien las cosas. Y eso terminó porque ya no está haciendo bien las cosas. No, es que ahora ha habido más libertad de expresión. No, no. 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 No, no.